¿Quedarse atrás o seguir? No es materia de pierna suelta El arribo del tren no se efectúa en hora, en hora, en hora Llegaron las valijas en putre de cemento El cuero de los abrazos, el crudo invierno Lique del afecto vasto aeropuerto La carencia de uno no son estos tiempos, no son estos tiempos, no son Si te quedas atrás igual te arras La valija en la memoria igual te arras Los ataúdes de cero Fantasma La niña Al ras del sueño en la sombra tejen Habitan con enjundia y a mirarte vuelven A curiezear un poco a decir nada que se escuche Que vos no sepas Valiéndose de las más avesadas aves Bajaron al mundillo de las cosas El niño lo ve entre luz colada Atrás de la cortina en el duelo de la siesta Al son de la sombra vela Dejen su tierra el caje de misterio La puerta cance La puerta cance Se golpea la frente Ladra el perro Uno, dos, tres, golpe De silencio ¿Quién tuviera entre la mano La cabeza de Elmira? Los dorados carbún Closo de araña Con la que Julito Herrera desteje La azucena en vértebra metafísica de María Eugenia Cierpe del cerebro Ande canta el arrebato exceso La intemperia Irita al ralo campo oriental ¿Quién a derrapar en vena Esa fiebre asiente Los pies Los llambos La milonga En tiempo oral Descenso del animal Puma de colbillo blanco En el aire pisas Que médico animal Nace de perfume Escribes entre los montes Y en que tú giras Y en que tú giras, giras, giras Y aprendes La sangre entrega estrellas a su imán Longa, rosa de fuego Su lindo trote enorme Entregada al amor Ella le abría las cartas más dulces Como la piel al deseo La piel Más dulce Enlaza afuera junto al río Ande el ancho mar Se abren pinos Que al cielo ocurren Halle el ánima del viento A orilla de la sombra Sopla el instrumento Aire de mar Los secretos Anima Amfibia la luz del río Tejiendo brillos Todo el tiempo Nocturno búho blanco Dará un brinco En la laudía Sonora fiera Minero corazón Ande la lengua lecha Dará un vuelco al día Ande la lengua lecha Ande la lengua